... Soy Nuria García y estudio el grado en Derecho. Soy Juan Carlos Rodríguez García, estoy estudiando el grado de Ciencia de la Actividad Física del Deporte. El grado de Nutrición y Dietética. Nemi Santos López, grado en Priminología. Por la titulación oficial, por el formato online y por la apuesta por la formación continua. Porque me gustaba por la comodidad de hacer online, pero sí me aseguraba que los exámenes son presenciales. Por comodidad, porque puedes hacerlo online y entonces puedes trabajar mientras estudias. No sé, simplemente por eso, porque puedes tener más libertad para hacer otras cosas mientras estudias. Me pareció una circunstancia adaptada a mis necesidades. Elegí estudiar en la Universidad Isabel I porque era la única que me ofrecía estudiar el grado de Ciencia de la Actividad Física del Deporte de manera online. Me parece que está muy bien en plan los apuntes, te lo ponen bien, o sea, y te van a dar muchos trabajos. O sea, que no es una universidad online que no hagas nada en todo el año hasta los exámenes, sino que estás haciendo muchos trabajos y estás continuamente resolviendo el tema y además la comunicación con los profesores y eso está muy bien. Destacaría la metodología que emplean, la versatilidad y que puedes estudiar a cualquier hora del día. El formato trimestral, la plataforma de trabajo y la cercanía con el profesor. El compromiso de que me matricule hasta ahora, pues lo han hecho. Destacaría la relación profesor-alumno. Aunque llevo un par de años, creo que estoy encontrando lo que busco. Sí, la relación continua me permite compaginar mi vida profesional con la académica. Bueno, en realidad me lo esperaba que iba a ser diferente, o sea, que iba a haber menos contacto y tal, o sea, incluso peor. Y ha sido mejor de lo que esperaba, así que sí, muy bien. Pues en la Universidad Isabel I ha encontrado lo que buscaba, que era estudiar la carrera de Ciencia de la Actividad Física y del Deporte y de manera online. Gracias por ver el video.